Hola amigos, hola chicos, hola fresitas, hola bebés El día de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje un poco cogal Porque era mi sueño, literal desde el año pasado ese era mi sueño Entonces vamos a utilizar los lentes de contacto de TDI Que el modelo va a estar en pantalla y nuestro código de 20% de descuento es GIMEF Saben que lo pueden usar para comprar cualquier modelo en cualquier fecha del año Este código no vence nunca Les quería mostrar que estos pupilentes son de diámetro grande Y vamos a comenzar preparándonos muy bien la carita Porque aunque tengo acné, sí, 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 sí me preparo mi cara, sí me la cuido, ok No olviden que a veces hay bajones y subidas con la piel y que es totalmente normal porque somos adolescentes Pero sí pequeñas fresitas, ahora vamos a usar nuestro primer de confianza El que ustedes quieran, el que ustedes gusten Este es de Pink Up y cuesta como 180 pesos Está un poco cariñoso pero pues está bien, saben Ahora vamos a ponernos bloqueador solar Hoy quise usar este en barra porque lo tenía abandonado ahí de hace mucho tiempo Y sí, ahora voy a usar esta barrita hidratante de Siswa Que ya saben que Siswa es la hermana de Unisha Y me gusta mucho porque te deja un acabado súper natural y brillosito Y te deja la piel como luminosa, jugosita, súper natural Ahora vamos a usar nuestra base La mía es la base hidratante de Shiglam Esta siempre la he usado y me gusta y no creo que la cambie La voy a estar esparciendo con una espátula Si tú no tienes una espátula puedes usar tus dedos O aplicarla como tú más gustes, ¿sabes? Ahora vamos a pasar a difuminar muy bien nuestra base con mi esponjita de Temu Ya saben que siempre le pongo fijador o balanceador de pH Igual me roció muy bien la carita Y me empiezo a dar palmaditas golpecitos súper bien Para difuminar todo y que se vea uniforme Estas esponjas a mí me gustan y las he usado desde siempre Porque siento que te hacen un acabado como filtro en tu cara Ahora voy a usar corrector Para corregir esas zonas oscuras de mi cara Y para darle más cobertura a ciertas zonas También voy a ponerme corrector en las cejas Porque pues vamos a usar una peluca rubia Entonces necesitaba como que medio camuflajear mis cejas Pero no tanto, como que cambiarles el color un poquito Igual puse un corrector más claro en esas zonas Para iluminar y después difumine todo muy bien con nuestra bella esponjita de Temu Ahora este producto me emociona porque me lo acaba de dar mi mami Este producto es de Pons, es un polvo Porque antes la gente no usaba, se usaba este tipo de polvos con color Y con esto voy a estar sellándome un poco esos lugares de la cara En donde no quiero, saben, lo quiero mantener mate Ahora vamos a usar esta bella paleta de sombras Y vamos a empezar con un tono blanco O color que demita en el párpado Hasta la mitad del párpado, muy bien No a toques, sino que en movimientos circulares Ahora vamos a usar estas dos sombras cafés Para contornear nuestra nariz También quería decirles Que esta paleta de sombras La pueden encontrar en TikTok Porque me la mandó una marca Igual les voy a estar dejando en pantalla el nombre de la marca Y como lo pueden conseguir en TikTok Ok, encontrar en TikTok Ajá, después vamos a volver a dar toques con ese blanco En la nariz Porque las cogals, las yaros en realidad Tienen súper iluminada la nariz y súper marcada esas partes Ahora, con este tono más como café y rosita Nada más puse tantito en mi párpado No grabé muy bien, pero ajá Después marqué a ellos la bolsuda del ojo Esa Para hacer nuestro ojo más grande Después agarré esta paleta de Temu Que son sombras grises y negras Y miren, voy a estar haciendo como una tipo de línea Para alargar el ojo Ahí les estoy haciendo un acercamiento Y se nota más Y bebés Si llegaron a este punto del video No olviden seguirme en mi cuenta de Instagram TikTok Porque tenemos canal de difusión Y ajá Tomé otra vez el tono blanquecito De esa paleta gris hacia Y me lo puse en esas mismas zonas Para más iluminación Más cobertura Y miren, si se nota cierta diferencia Pueden ver Por eso es bueno dar capas y capas y capas De maquillaje a veces Ahora voy a estar utilizando Estos dos crayones de Temu Uno es blanco Y el otro es plateado Igual para iluminar Y ajá Saben, es que las diarios Siento que lo que más resalta de ellas Son sus ojos y su cabello Tiene brillitos Entonces me gusta Me gusta mucho Pues sí Esto lo pueden encontrar A menos de 50 pesos en Temu Con nuestro código de descuento El link va a estar en la cajita de descripción Bebes Quería agradecerles Por ahí De que me dieron Esta idea de subir este video El día de hoy Y quería desearles Un feliz Una feliz navidad Saben Y agradecerles Por todo Después utilicé un delineador Negro Para hacerme lunares Y el delineado de siempre Bueno, no de siempre Pero más recto Y como Ustedes están observando Ahí en pantalla Lo llevé literal Muy delgadito Pegadito a la línea De las pestañas Y luego me hice redondito La parte del lagrimal Eso siempre me ha gustado hacerlo Si son observadores Pudieron ver Que tengo como que También un poco De negro en el párpado Eso olvidé Grabarlo Pero me hice como que Una línea Para alargarlo Ahora vamos a pasar A las bellas pestañas De Temu Les digo que este video Es súper patrocinado Por Temu Porque últimamente Me gusta comprar Cositas así como Accesorios En la aplicación Entonces vamos a Pegarnos las pestañas No les podría dar Un tip Bueno, sí Creo que el mayor tip Es usar tus manos Tus manos son La mejor herramienta Ahora vamos a utilizar Este bello rimel Igual de Temu Este rimel Es súper bonito Porque como que Las cerdas de abajo Son diferentes Como para que no te manches Igual quería agradecerles Es por chulearme Las pestañas de abajo Y yo No me hago la gran cosa Y solamente me pongo Así el rimel Ahora vamos a ponernos Blush Este blush Es un poco más No sé Coral Pero bajito Y lo voy a estar poniendo Con esta brocha Que es de abanico Que ya sé que se usa Para iluminador Pero a mí me gusta Usarlo para ponerme El blush Ahora vamos a usar Otro tono de blush Un poco más Coral Fuerte Que es ese pink cup Y solamente agarré Súper poquito Y me voy a estar poniendo así Y que literal Casi nada Bueno sí Un montón en la nariz Pero en los pómulos Casi nada Y un poquito En la barbilla Ahora para los labios Yo sé que las Gyarus Las cogals Tienen los labios Como súper Muertos Pero a mí no me gustan Entonces quería hacer Los naranjitas O bueno Coral Por eso de que Para que combinaran Con las mejillas Saben Y utilicé dos labiales Bueno tres Un labial Que es de Miniso Y luego Un gloss Con color Que Conseguí En todo moda Y después Olvidé Cuando se me borró El clip De como me puse Un poquito de gloss En el centro Ahora vamos a usar Este producto Que me encanta Que es un delineador Para hacer Pestañas inferiores Y también es de Temu Y está Muy bonito La verdad es que Es muy fácil Ahora La cereza O la fresita Del pastel Del panqué O lo que sea Vamos a usar Una peluca Esta peluca Literal Tiene tres pelos Tiene tres pelos Amigos Tres pelos Pero para el precio Supongo que está bien Saben Como que Pues sí Está económica Pues que esperaban Pero bueno Algo que sí me sorprendió Es este detalle De la forma En la que tiene Abajo Cocido Ahora Para yo ponerme La peluca Lo que hago Es peinarme Muy bien Las tres greñitas Que tengo Y me hago Un chonguito No apretado Chicos No tiene que ser apretado Tiene que ser suelto Y después Me pongo Esta Media Malla Como ustedes la conozcan De esas que usan Las Cocineras Y Y me lo pongo así Ustedes si no tienen De estas Pueden recortar Un calcetín Y yo supongo Que funciona Exactamente igual Esta malla Ya está súper vieja Tengo que comprarme Otra Lo que hago Después es Agarrar nuestra peluca Y la peino Con la mano Para aplacarle Los pelitos Y hago ese movimiento Extraño Y me empiezo A jalar la peluca Y acomodarla De enfrente Y de atrás Oigan Aunque esta peluca Tiene fleco La tuve que peinar Porque le digo Que tres pelitos Entonces tuve que hacer Ahí un truco Para que no se viera Mi pelona De verdad Y pues nada Este es el maquillaje De hoy Espero que les haya gustado Muchas gracias por ver Espero que te la estés pasando Increíble Y gracias por Siempre defenderme Y estar aquí Les mando un beso Muah